10, relajados, plácidamente relajados, 9, 8, 7, 6, están sintiendo los párpados pesados, 5, muy pesados y muy relajados, 4, 3, estás muy relajado, 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 2, 1, están y estás completamente relajado, 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 relajado. Ahora que ya estamos completamente relajados, en caso de que se lleguen a quedar dormidos, no se preocupen, al despertar automáticamente regresarán al momento de la conciencia. En este momento, volvemos a solicitar al Arcángel Miguel, que nos acompañe. Y así mismo yo, Anjala, su guía, voy con ustedes, guiándolos y protegiéndolos. Voy contigo. Agárrate de la mano del Arcángel Miguel, y de la otra mano, te vas a agarrar de mi mano. Vamos a regresar un poquito primero, en nuestro tiempo presente. Vamos a entrar a una especie de gusano del tiempo, como un tubo grande. y vamos de la mano, y vamos a irnos a cuando teníamos 10 años. Vamos hacia allá, y vamos a salir a esa etapa de nuestra vida. Van a recordar todo lo que logren ver en esa época o recordar. Van a buscar un momento de esa época, de cuando tenían 10 años, y se van a acordar de lo que estén visualizando. Van a fijarse y a recordar, a visualizarse, qué ropa traían. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? ¿Dónde están? ¿Con quién están? Y vamos a sanar, cualquier situación, que en esa época de nuestra niñez, nos haya sentido, nos haya hecho sentido, mal, culpables. y vamos a sanar esa parte vamos a buscar un momento donde nos hayamos sentido muy felices vamos a buscar un recuerdo de esa época cuando teníamos 10 años donde estábamos contentos y felices y sentíamos la alegría de jugar de nuestro cumpleaños y vamos a imaginar una navidad de esa época de esos 10 años y vamos a imaginar que estaba toda la gente que amamos que amábamos en ese tiempo o todos los que queríamos que estuvieran y vamos a imaginar esa navidad como nosotros queríamos que fuera tal cual tal cual vamos a imaginar una rica cena un gran pastel o torta un pavo una rica comida muy rica preparado con mucho amor para nosotros y vamos a ver nuestro arbolito iluminado muy bonito decorado con regalos abajo con todos los regalos que queremos dar a esa edad y con todos los regalos que queremos recibir a esa edad tenemos curiosidad por saber que hay en esos regalos y sentimos la emoción de ya recibirlos y también la emoción de entregar nuestros regalos a las personas que amamos vamos a hacer de ese momento un momento maravilloso ya que estamos tan felices en esa navidad de cuando teníamos 10 años vamos a dar las gracias y vamos a honrarnos por esa época por esa edad vamos a hacer una reverencia hacia nosotros mismos y a decir cuánto nos amamos cuántos nos amamos cómo amamos a nuestro niño a nuestra niña de ese tiempo que sigue prevaleciendo y viviendo en nosotros mismos hasta ahora pero siendo muy feliz le damos las gracias por ser nuestro vehículo y hacernos haber vivido esas experiencias tan hermosas ahora me agarran de la mano y el Arcaquel Miguel de la mano del Arcaquel Miguel y nos vamos a meter en un gusano de tiempo y nos vamos a ir hasta el vientre materno vamos a estar ahí estamos dentro del vientre de nuestra madre estamos vamos a ir vamos a ir vamos a ir